¿Quién empieza? Tengo mucha más calité No te encares tanto que te pegaré Me le fare en tu cara parecerá un cien pies Yo también tengo calité, no parecí un cien pies Pero tú tienes una carta, una cara alisada como el parqué El Boston tiene calidad como el MAPE Balón de oro, cabronazo, soy rollo Pires Me va con las frutas casas de sol Las mías molan más Si yo soy marito, no lo puedo seguir ¿Dónde vas con ese flow? Si lo puedo comprar con una peseta ya cabrón ¿Qué me estás contando hermano? Lo hago de maravilla La verdad es que me corro en tu madre, lamentable también en tu silla Tú lo sabes, me hablas de que las gafas te quedan de maravilla Y parece Garrison Ford después de salir de una vasectomía Y yo te clavo ya la pesadilla Él se corre en la tía y yo en la calva Y en tu madre la coronilla El Boston te lo cuenta, yo tengo el estilazo Mis judos son tan grandes que te pueden tapar y hacerte una sombrilla No sé de qué me hablan, de qué me van a follar Si yo a yo, todo su novia, pues lo mismo se lo he hecho ya Ya que parece no lo puedes pillar cuando se van a comprar Están contigo chau Hey mi hermanico, pues la verdad es que lo hago de forma perfecta Como lo sabes mi hermanico, formo parte de la selecta Así te lo digo mi hermano, yo te mando a la mierda Y donde vas con esa cabeza, en vez de una cabeza parece un alabelta O flows inyecta, pero no tiene El Boston viene a rapear, la rima ya perfecta Que conecta, es secreta, que me cago en todas sus jetas El Boston sabe que a esos policías de antes nunca los respeta Hey jeta, pues aquí soy yo el que te peta Ya que dice que no me vas con esa careta Yo te voy a follar ya que eres un puto ceca Y contra ti te voy a follar mirando a la meca Hey que me cuenta hermano, te dejo mareado Tu lo sabes mi hermanico, este estilo underground Puedo hacerlo guapo loco y dejarte atontao Eres Boston, Irving y tu eres barejao Última Yo soy barejao, soy yo mink Yo vengo a rapear con este estilo En las canchas yo soy el king Yo vengo a rapear, por eso yo brillo mucho Y tu eres una mierda, te gano hasta jugando al Parsi Tiempo, un río gente